El estadio de Neiva, que es el más deteriorado de todo el país, tiene los diseños para ponerse al día con el público y con el deporte. La obra la pagará en la nación, el departamento y el municipio, pero no ha comenzado porque nadie se pone de acuerdo en quién debe hacer el primer pago. ¿Qué tal esto? El estadio Guillermo Plaza Salcide de Neiva fue inaugurado en 1980 para los Juegos Deportivos Nacionales. Allí también se han disputado dos finales del fútbol profesional colombiano, en 2007 entre Huila y Atlético Nacional, y en 2009 ante Independiente Medellín. Después de 34 años de vida deportiva del estadio, así se encuentra el máximo escenario futbolístico de los huilenses. Pues deteriorado como siempre, pero como lo van a arreglar, ese es el cuento, ¿no? En un estado deprimente, deprimente, qué día bajar los camerinos y muy malo, qué pena con los equipos visitantes. La alcaldía de Neiva en Asusco con la gobernación del departamento aprobaron los diseños y Coldeportes Nacional dio el visto bueno para su remodelación y avaló el proyecto. Coldeportes ha hecho una inversión de 11.400 millones de pesos, el gobierno municipal de 5.000 millones, el gobierno departamental de 5.000 millones. Al estadio hay que construirle tribunas en dos niveles, quitarle la pista atlética, adaptar la cancha a 100 metros por 70 de ancho, según la FIFA, modernizar las baterías sanitarias y reconstruir los camerinos. Y quedaría pendiente una inversión cercana a los 11.000 millones para la ampliación de las tribunas norte y sur, que ya corresponderá, digamos, a la siguiente administración. Sin embargo, en estas condiciones los aficionados al fútbol asisten al estadio. Los baños están muy olvidados, el gramado también se ve en algunas partes, algunos baches. Los entes gubernamentales de Neiva encabeza a su alcalde, Pedro Suárez, afirman que las obras se iniciarán prontamente. Para empezar en el mes de diciembre la construcción ya de la remodelación del escenario, que va a tener un costo cercano a los 21.400 millones de pesos. Y así quedaría el remodelado estadio Guillermo Plazas al Cid de Neiva, cuando lo terminen, con una capacidad para 30.000 espectadores. Nosotros tenemos listo para presentar el proyecto a Col Deporte, pero nos han dicho que hasta que no se inicie la primera fase, pues no habrá posibilidad de recursos para la segunda. En caso de similar, pues vivimos en algunos de los estadios, igual creo que nos pasa también en Ibagué. Y mientras llega la hora de iniciar la primera fase de la remodelación del Plazas al Cid, ya se inauguró el estadio alterno de Neiva, en el barrio Cándido Leguizamo. Con capacidad para 2.000 personas, con asientos para que los aficionados puedan sentarse cómodamente, van a tener camerinos, baños. Este estadio será una alternativa para los huilenses, por las malas condiciones del otro escenario para el fútbol. Aproximadamente 2.500 millones de pesos de inversión, inicialmente lo tenemos contemplado para los clubes deportivos, especialmente con énfasis a categorías infantil, prejuvenil y juvenil. Y mientras tanto, el estadio Plazas al Cid seguirá en estas condiciones, mientras se inicia la primera fase. Esperando la dirigencia política que quedó comprometido con el pueblo de arreglar nuestras instalaciones. Esperamos que sea uno de los estadios que vaya a quedar óptimos o de mayor innovación a nivel nacional. Que vienen con esa historia hace años y hasta el momento no hemos visto nada. Lo que sí esperan los hinchas del Atlético Huila, es que no se demore mucho el inicio de las obras. Cuando caiga nieve acá en el Huila, granizo, yo creo que sí.